Marceliano Santa María Sedano fue un pintor y academista español de principios del siglo XX. A lo largo de su vida fue galardonado por su obra en múltiples ocasiones. Eso le permitió llegar a desempeñarse como presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de España, presidente de honor del Círculo de Bellas Artes y académico correspondiente en diversas academias nacionales y extranjeras. Su estilo costumbrista y convencional lo desempeñaba pintando sobre temas históricos, autorretratos y paisajes vinculados a Castillo. También fue altamente solicitado como retratista. Falleció el 12 de octubre de 1952 en Madrid, España. Su obra la puedes encontrar en los Museos de Arte Moderno de Madrid y Barcelona, el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en otros museos de España, Europa y América.